Yo, ya no pienso mantener este cariño Si me parto el alma, me das la vida de placer Y yo en mis esperos sufriendo por amor Y ahora resulta, ahora resulta Que porque soy lo que soy, me vas a mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Que te escapa de las manos Pero quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer Quieres que la mujer si su venta sobre por algo de ser Yo estaba dispuesta a darme mi vida Pero una mujer como yo Como yo No te enurecé Yo estaba dispuesta a darme mi vida